Eso que llaman amor Es un ser vivo que vuela sin rumbo Buscando posarse en algún corazón A un desnudo Posarse en el tuyo a la vez Que en el mío Depende la suerte El azar o el destino No existen coartadas Programas previstos Si llega te llega Y empieza el delirio Eso que llaman amor Que disfrazamos de ángel con alas Desnudo con arco con flechas directas Al alma que vienen del cielo O de algún paraíso A darnos la vida La gloria, la dicha El placer más divino Pues eso que llaman amor Que ya viene cuajado de llamas Que ríos y mares apagan El hombre tan torpe y tan necia El hombre tan torpe y tan necia De un soplo lo extingue, lo hiere Y lo mata Eso que llaman amor Que se viene quemando por dentro Lo enfría los días del tiempo Si llega los besos O surge otro sueño que acaba Con eso que llaman Amor Eso que llaman amor Que disfrazamos de ángel con alas Desnudo con arco con flechas directas Al alma Que vienen del cielo De algún paraíso A darnos la vida, la gloria, la dicha El placer más divino Pues eso que llaman amor Que ya viene cuajado de llamas Que ríos y mares apagan El hombre tan torpe y tan necia De un soplo lo extingue, lo extingue, lo hiere Y lo mata Eso que llaman amor Que ya viene quemando por dentro Lo enfría los días del tiempo Se llena los besos O surge otro sueño Que acaba con eso que llaman Amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video